de la COVID-19. Módulos con alimentos de donación de países amigos llegaron a la provincia de Granma y de inmediato con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Grupo Empresarial del Comercio comenzó su distribución. Ayer arribaron al territorio de nuestra provincia los primeros contenedores vía ferrocarril y desde horas de la mañana nos encontramos operando los primeros contenedores. Todavía no tenemos en la provincia los contenedores para entregar el módulo de alimentos a cada núcleo familiar de la provincia de Granma, pero paulatinamente se van a estar recibiendo. Una primera entrega inició en las bodegas de la capital Granmense. Cada núcleo familiar de nuestro territorio va a recibir un módulo, una bolsa que contiene entre 8 y 9 kilogramos de alimentos. Los productos que traen los módulos son arroz, granos, pastas alimenticias y azúcar. Los módulos que durante la transportación se dañaron son restaurados con agilidad. Conformando los módulos nuevamente en sus nailitos bien amarraditos para que no haya ningún problema y se conforma el módulo con todo lo que lleva. Incluso se está pesando, si viene un nailito con un estuche de arroz roto, se reconforma, se pesa que tenga el mismo peso que viene de origen y sale el módulo como está establecido para la red minorista. La provincia de Granma cuenta con más de 280 mil núcleos familiares. Lisset Márquez, Sistema Informativo.